Porque donde va los perros llevan la pulga. ¿Vos sabés dónde se va la pulga cuando se mueve? No. Al punta salió. Los perros llevan la pulga en la boca porque donde va los perros llevan la pulga en la boca. ¿Ustedes saben por qué los perros llevan la pulga en la boca? Porque tiene bolsillo, ¿dónde quiere que lo lleve? Se traen los perros, los gatos. ¡Vaya! ¿Qué van a por el campo? Es malo. Malísimo. ¿Araña? No, no, es un gato. ¿Araña? No, no, es un gato. ¿Qué? Bueno, de dentro del arca también entraron la... ¿Se despierta? No. ¿Qué? No, que yo no tengo mierda. ¿Qué? Porque el otro día íbamos caminando con mi papá en el campo y encima me mordé una de esas meninas. Ah, sí cobra. No, no me cobro, gratis me mordeo. No, de gratis casi me muero. No sabés, pues así. Bueno, de dentro del arca como todos tenían posibilidad también entraron las aves. Las aves. Así que entró el pingüino. Entró el avestruz. Entró el cero. ¡Cero, cero, cero, cero! El pijui. ¡Pijui, pijui, pijui, pijui! La paloma. ¡Paloma, paloma, paloma, paloma! ¡Aquí porque! ¡Dale el porque! ¿Y este cuál es? ¡El pájaro todo! ¡No! Dentro del arca como no teníamos posibilidad de estar todos desde el más lento hasta el más rápido. Así que entró la tortura. Bueno, como todos entraban al arca también entraron los otros, los bichos. Entró el muscínago. Entró el muscínago. Entró el zurro. ¡Es un puerto de cañalérico cuando estaba en risa! Y entró el puma. ¡Hagárense de la masa de la barra! ¡Tú lo sabrán, como todos teníamos posibilidad de entrar entonces desde el primero al último! Yo ya sé cuál fue el último animal que entró. ¿Cuál? El último animal que entró fue el del fin. Del fin, del final, el último. Una vez todos los animales escorregados para la familia y morir, Dios cerró la puerta y la gente que estaba afuera y empezó a burlar al rey. ¡Qué tarde, don Roe! ¿No ves que acá no hay agua? ¡Ay, porque acá no hay agua! Y le reía. ¡No! Lo insultaba. ¡No! 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 Esto ha ido solo a lo que les decía la gente. Una vez todos aquí del arte, ya estaba ahí la gente afuera, Dios desató la lluvia. Lluvia. La lluvia cae dentro de sulumbre. ¡Ay! La gente estaba re contenta, caminando, todo enamorada. Porque ya no había quiso ni animales peligrosas. Entonces caminaban todas las parejas re tranquila, era re lindo. Bueno, estaban así todas las parejas caminando en esa lluvia, toda muy romana. La rama no era romántico, porque no era una lluvia ciudadana. Era un diluvio, algo impresionante que caía de los cielos, era increíble. Entonces, la gente que estaba afuera se empezó a dar cuenta de lo que había dicho el rey. Y hacía de todo para que la rama se colgaba, rafillaba, mordía. Pero ¿sabéis una cosa? Ya era tarde. Sí, dijo, son como las 5 de la mañana, chicos, ¿por qué no vienen mañana? Porque ahora es 19 de la tarde, vemos que abrimos y ya la habitamos todos. No, no, ¿qué? Ya era tarde porque el agua comenzó a subir. Y a subir y 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 a subir. Y a subir... ¡Ah! ¡Qué lindo! Se ve todo como unos años... ¡Ya te beso! ¡Ya te besones! ¡Ya te beso! ¡Ya te beso! ¡Casi me mataron! Sí, casi me mataron. ¡Ay,像ís, ya te acabas con estas reenocadas! La gente no puede estar enocada, como estás cojando le poquito la gente se estaba muriendo. Encepciones del agua que se veía asumible. Imaginal que olas, olas... ¡Ehe tweet, con Judeo! ¡No, no eran dudas más grandes! ¡Hola! No, eran olas de agua. De las otras olas. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No, no, eran de las otras olas. Las olas del viento, sufundo, sufundo, y el río del mar. ¡Abríme el arco! ¡Abríme el arco! ¡Abríme el arco! Si hubieran pegatado las olas de mar, veinte tipos de balas. Imaginad que cuarenta mil y cuarenta noches volvieron sobre la tierra. ¡Agua! ¡Ola! ¡Rasos! ¡Viento! ¡Al viento volaba todo de aquí para allá! Y fue ahí que comenzaron los truenos. ¡No, no! ¡No, no, no, no! Me jodí suerte que me jodí suerte. Bueno, por fin, después de un largo viaje, Dios sufrió de su viento y el agua comenzó a descender. Y a descender. Y descendía y descendía. Y descendía y descendía. Y descendía y descendía. Y descendía y descendía. Y descendía el mar. ¡Ay, que la agua se pierde! ¡Ay, que la agua se pierde! ¡Ay, que la agua se pierde! Y descendía y descendía. ¡No, no, no! Bueno... ¡Por fin! Al téptimo mes, el arca recusó, el arca recusó de su largo viaje, porque las aguas ya habían descendido. Una vez que las aguas... ¿Qué pasó? ¡Ay, lo que pasa es que es un placer cuando la agua se siente. No sé, bueno, cuando el agua había bajado, el agua había bajado, Dios abrió la ventanita del agua y mandó un cuervo para ver si la tierra estaba seca. Entonces es que después de ir ahhh, 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 y de venir, ¡Oh! No encontró lugar donde posaste, así que no. Bueno, no esperó una semana más y volvió a mandar al fuego. ¡Uy! Mejor no le mandó una paloma, así que no le mandó una paloma para ver si la tierra estaba seca. Ella fue y volvió, pero volvió con una rama de olivo en el pico. ¿Sabés qué significa? Se andaba robando todo por ahí. Y me dijo, pero a esto se enseñó un animal en tarotas de gana, ¿cómo me has destrozado paloma? Decía, ¡Oh! Significa que la tierra estaba rotando, se estaba creciendo, se fue no picando. Entonces, no es como una persona inteligente, pero una rama más. Y volvió a matar a la paloma. Y desde ese momento, la paloma, no volvió más. Esta vez estaba cansada, siempre mataba la paloma, porque no mataba un cuervo, una lechuga, pero a la gente siempre la mataba. Hasta mí, paloma no vuelva más, que va a hacer seca. Así que el proletario dio cuenta de que ya volvía a salir del arca. Y abrió las puertas. Y salió él, su familia, y todos los animales que estaban dentro del arca.